Y Esraz Medina, el congresista de la bancada de renovación popular, ha presentado un proyecto que busca convertir temporalmente los cuarteles de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios. Según el legislador, esto va a permitir luchar contra la criminalidad, reducir el hacinamiento en los penales. Y la iniciativa se indica que los internos que serían trasladados a los cuarteles militares serían los que hayan sido sentenciados como mínimo a 15 años de prisión y representen un alto riesgo para la seguridad pública. La exposición de motivos, esta propuesta, podría contribuir a desarticular redes de extorsión ya que habría mayor control en el entorno de los presos que allí serían trasladados.